Spotify llegará a Xbox One Según información de IGN, la app estará disponible para miembros gratuitos y premium Podrá funcionar como fondo para los juegos y podrás controlarla desde la app del smartphone Spotify ya cuenta con una página de producto dentro de la Xbox Store Lo único que le falta es un botón de descarga Aún no han anunciado la fecha de salida de la app, pero creemos que será muy pronto Ralph Macchio y William Sapka de regreso a The Karate Kid Esta producción lleva por nombre Cobra Kai y está siendo desarrollada por Sony Pictures Television Studios y Overbrook Entertainment La trama va más o menos así 30 años después del torneo de karate de la película original, Johnny Lawrence reabre el dojo de karate Cobra Kai Reavivando su rivalidad con el ahora muy exitoso Daniel Aruso Quien ha estado luchando para mantener el equilibrio en su vida sin la guía de su mentor, el señor Miyagi Tendrá un total de 10 episodios con una duración de una hora y debutará en YouTube Red en 2018 Dragon Quest Builders 2 llegará a PS4 y Nintendo Switch Square Enix reveló el título en el Dragon Quest Summer Festival 2017 en Tokio Esta secuela presentará una gran cantidad de adiciones incluyendo un multiplayer para 4 personas y un aumento al límite de bloques que puedes acumular Las pendientes añadidas te permitirán explorar todo el mundo con un planeador También podrás bucear, llenar áreas con agua y hacer cascadas Lamentablemente tendremos que esperar por más información de Dragon Quest Builders 2 ya que aún no tiene fecha de lanzamiento Llega tráiler del nuevo episodio de la séptima temporada de Game of Thrones HBO lanzó su primer tráiler de Eastwatch, quinto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones En el avance, Daenerys ofrece a los vencidos la oportunidad de sobrevivir siempre y cuando la reconozcan como su reina y le sirvan de aquí en adelante Al final del tráiler, Jon habla con Daenerys de las visiones de su hermano Bran sobre el Rey de la Noche y su ejército de White Walkers El quinto episodio de la séptima temporada de Game of Thrones se estrena este domingo 13 de agosto por HBO Gorilas estrena video para Stroplight Las icónicas ilustraciones de la banda virtual de Jamie Hewlett cobran vida en una serie de secuencias de neón El video dura 3 minutos y en él se puede ver principalmente a Toody y Noodle bailando al ritmo de la dulce voz de Peeben Ebert Además también aparece el cantante Jenny Beth de la banda británica Savage y el rapero Vince Staples Stroplight se desprende de su más reciente álbum Humans y fue dirigido por Raúl Skimbek